Amigos y amigas, tenemos en estos momentos información de último minuto, información que nos trasladan. Hace algunos momentos nosotros le habíamos informado acerca de un camión que prendió en llamas. Esto pues ahora, afortunadamente, gracias a las personas que nos siguen enviando sus videos y sus mensajes vía WhatsApp al 55348061, tenemos más información para usted. En estos momentos se nos está reportando que este camión continúa en este lugar. Prendió en llamas y lo tienen en este sector. Estamos hablando que esta es la ruta que conduce de Retauleu a Quetzalcánico. Ahí tiene usted las imágenes, imágenes que nos envían vía WhatsApp. En primicia, como siempre, en Noticiete estamos trasladando todo tipo de imágenes. Aquí se puede observar e incluso cómo algunas personas aprovechándose de esta situación empiezan a recoger el producto que cargaba y que transportaba el camión. No sabemos qué clase de producto es. Lo que se puede observar es como si fuera harina, azúcar o arroz. Sin embargo, ya las personas lo están llenando sus cubetas y sus recipientes. Están llenando el producto. Esto no debe pasar, no debe ser así. Es necesario el control por parte también de las autoridades locales en este sector para evitar este tipo de situaciones que las personas se aprovechen de esto. Aparte que están complicando el transitar de los vehículos. Vea usted lo que está ocurriendo en esta área. Es así lo que se registra entonces luego que el camión prendió en llamas en la ruta Citosarco que conecta a Quetzaltenango con Retabuleu. Esto es a la altura del lugar conocido como Santa María de Jesús en el municipio de Zunil en Quetzaltenango. Los bomberos no reportaron personas con quemaduras ni las causas. Pero sí tenemos acá de que en esta ruta, y agradecemos el video que nos envían las personas, fue a eso de las 5 de la madrugada. Pero, ¿cómo es que las personas están aprovechando esto? Esto sí no debe de ser de esta forma. Sin embargo, se hace el llamado entonces a las autoridades locales para que puedan controlar tal situación que se está registrando en estos momentos. Es una ampliación que le estamos dando a conocer. En el momento que también después bomberos llegaron, aquí se tiene y se puede observar cómo quedó el vehículo, cómo quedó el vehículo totalmente calcinado, destruido. Es un vehículo del transporte pesado que, por cierto, en estos últimos días se han quemado ya varios vehículos. Solo en esta semana hemos hablado de 4 o 5 casos, estamos hablando desde el viernes para acá, unos 5 casos de vehículos quemados, incendiados. Si no es que más, ese es el reporte que nosotros le estamos trasladando en estos momentos, en exclusiva a través de Noticiete. Estas imágenes nos las están compartiendo vía WhatsApp 55348061. Vamos a dejarles el audio ambiente para que usted vea lo que está ocurriendo en este sector. Noticiete.